Fue lesionado exalcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, luego de sufrir un ataque en su contra este jueves en ese municipio, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, G. En un comunicado, la dependencia dio a conocer que si ya se inició carpeta de investigación sobre el atentado en un estacionamiento. Se detalló que personal de la unidad especializada en la escena del crimen acudió al lugar de los hechos para realizar las actuaciones correspondientes, luego de que Uriel Chávez fue agredido con un arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica.